La selección de Panamá no tuvo un rendimiento esperado en esta Liga de Naciones de CONCACAF, en donde el campeón fue Estados Unidos. Se esperaba que la sele pudiera alcanzar al menos la final, pero no le ajustó para llegar, pero uno de sus futbolistas sí recibió un tremendo elogio. Si hablamos de jugadores que sobresalieron en esta Liga de Naciones, es el mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla, quien brilló con el equipo a pesar de no haber obtenido los resultados esperados. Coco fue el jugador que más sobresalió en ambos partidos de la sele, pero afectó de gran manera la poca eficacia de los delanteros para lograr el resultado. Panamá perdió ante Canadá por dos errores graves en defensa y fallos claros en la delantera, pero en el mediocampo quien lo dio todo como casi siempre fue Carrasquilla. Lo mismo pasó en el partido ante México, pudieron haber ganado sin problema, pero la poca eficacia de los delanteros los limitó. El único que logró ganarse un reconocimiento por su gran participación en estas finales de la Liga de Naciones fue Carrasquilla, según publicó la propia CONCACAF. Carrasquilla impactó en todo el campo, robó e hizo dos despejes, además registró un tiro y completó 28 pases. Escribió la confederación tras destacar a Coco en el once ideal de las finales de la Liga de Naciones y también la Liga A. Sin duda el jugador diferencial en esta selección canalera que ha demostrado ser el que siempre busca la forma de generar un impacto en el partido, para mí el mejor mediocampista de la CONCACAF, veremos si logra mantener ese nivel para la Copa Oro. Pero qué les parece amigos el nivel en el que está Coco Carrasquilla, creen que todavía merece seguir en la MLS? Déjenmelo saber en la caja de comentarios, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!